¿Qué es la actriz de Angélica Rivera? La chica es Patty Chapoy, quien como relata chaleco.com, le ofreció durante un desayuno trabajo en la televisora de La Jusco. Dios, prepara mi carrosa de oro, que voy para allá, dijo el mexicano antes de ser ejecutado en Texas. Angélica Rivera realizó un desayuno con periodistas, y les agradeció su trabajo en los últimos seis años. En varios medios de comunicación se ha hecho eco de la publicación del citado medio, y se difundió que habría sido ahí donde Patty Chapoy aprovechó. Que luego platicarían a poco menos de un mes para que la familia presidencial abandone el poder. La todavía primera dama le dijo a la jefa de Vantaneando que posteriormente platicarían de ellos si había oportunidad. Se dijo que ambas televisoras están muy agradecidas por el adelanto de las prórrogas de concesiones por 20 años más, evitando así la revisión exhaustiva del nuevo gobierno entrante sobre sus permisos para poder operar. Eso, le facilitaría a Angélica Rivera entrar a trabajar a cualquiera de las dos televisoras. Y aunque se dice que elegiría Televisa, también se comenta que la invitación de Patty Chapoy sería un seguro para Rivera. ¡Gracias!